Bueno equipo, estamos en León. Última parada, porque teníamos unos clientes. Hemos llamado a Zamora, ya me dijo Marían la orden de encargo, y tenemos Soteaventa Palaveada. Hoy ha sido un día súper efectífero. ¿Qué os puedo decir? Vamos a estar toda la semana analizando unos productos bancarios para unos clientes. Vamos a ir a Ponferrada, tenemos unas naves y tenemos afán de negociar. Pero, muy importante, si tenéis un piso con terraza aquí y queréis venderlo ya, así directamente, menos de tres días, que es lo que me va a tardar la nota continuada, tenemos el dinero en efectivo, líquido, en la cuenta corriente, sin que nadie se entere, directo, compiaríamos tu propiedad. ¿Negociado? Porque es dinero líquido ya. Tengo varias ordenes de encarga, los leteados de la Administración de Justicia nos faltan testimonios de algunas subastas, por lo tanto, esos clientes están fuertes y quieren compiar. Si tú tienes la propiedad, me da igual que tenga cargas o no, lo analizamos, las descontamos, tienes el dinero ya. Llámanos, www.grupogain.es, 98428-0228 y la verdad, León está a reventar.